¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Volvemos a planeeer! ¡Crafted! ¡Bienvenidos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que hoy ya se vienen los lagos, eh. Nos falta un menos de un 20% y veremos luego la siguiente fase que nos trae. Vamos a echar un vistacillo aquí a las berenjenas que todavía no han crecido. ¿Cuánto le queda? Ah, mira, estas sí que han crecido. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a replantar berenjenas porque recordad que las berenjenas las necesitamos para hacer fertilizante. Y vamos también a buscar las algas que nos hayan crecido aquí porque las necesitamos para hacer el biodomo T2. ¡Bienvenidos a otro vídeo, eh, de PlanetCraft! Recordad vuestra serie de confianza. A mí también tenía ganas, tenéis ganas. Ya vale, ya sabéis lo que tenéis que hacer para que sigamos subiendo PlanetCraft. Reventad el vídeo likes. 5.000 likes serían increíbles, eh, chavales. 5.000 likes serían increíbles. Venga, llevo mientras aquí recogiendo algas. Joder, chaval. Pues yo me quejaba de que no había muchas algas, pero me cago en... Mira todas las algas que tenemos ya. ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gustan las algas! ¡Me gustan a mí! ¡Me gustan las algas! Vale, pues tenemos un huevo de algas. Perfecto. ¿Pero cuántas algas he metido? No creo que me entren ya, eh. Vale. ¡Me han entrado justísimas! Vale, vámonos. Vamos a preparar fertilizantes y vamos a hacer el biodomo T2 para subir el oxígeno. Estamos a punto de cruzar de era, eh, chavales. Esto se viene, se viene, se viene. Vale. 83%. Bien. Tenemos un huevo de algas. Vamos a hacer un fertilizante. Creo que solo me va a dar para uno. Eh... Sí, porque me faltan dos berenjenas. No pasa nada. De hecho, de aquí tenemos otras dos. Vale. El biodomo requiere dos movidas de estas. Pero sí que podemos hacer muestras de bacterias, ¿no? Vale. Necesitamos agua. Sin problema. Agua. Íbamos muy sobraos. Pero ha bajado un poco la producción de agua, eh. Igual hacer otra... Recolector de agua es una buena idea, eh. Lo voy a hacer. Igual hago un par más. Es que no sé. No me gusta ir corto de nada. Así que es probable que, eh... Haga otro. No tengo... ¿No tengo hierro? No tengo hierro, eh. Silicio y hierro necesito. No tengo ni silicio ni hierro. No pasa nada. Tenemos un recolector aquí al lado. Podemos ir a... Confiamos en él. Que nos dé silicio y no me entra nada más. ¡Ah! Pero si ya tengo dos muestras de bacterias hechas. Estás empanado, Paul. ¿Qué te pasa hoy? Vale. Está ya hecho. Sin problema. Vale. Pues... ¿Qué os parece si de mientras podemos construir esto también, eh? Vamos a pillar... A ver. Vamos a dejar aquí unas cuantas algas. Espérate que se me ha caído uno. Y vamos a pillar... Vamos a hacer un super compartimento habitáculo... Habitáculado. Me pide tres de hierro y dos super aleaciones. Super aleaciones creo que tenía por aquí y hierro tenemos por aquí. Sin problema. Vale. Vale. ¿Y esto dónde lo puedo meter? ¿Lo puedo meter aquí encima? Me falta uno de hierro, tío. O sea, estamos de broma, la verdad. Vale. No pasa nada. Vamos a meter unas algas aquí y... Vale. El hierro lo pillamos de aquí. Tenemos que hacer... Creo que voy a hacer en este super habitáculo... Que no sé si me va a dejar ponerlo aquí arriba. Vamos a echar un vistazo. Uy, sí. Me deja, sí. Vale. Pues lo que vamos a hacer... Vale. Pues va a ser... Queda un poco feo, lo sé, pero ya lo repararemos, ¿vale? Yo creo que voy a hacer... ¡Oh! Esto es lo que necesitaba, tío. Esto es justo lo que necesitaba, eh. Pues igual en vez de hacerlo aquí lo hago abajo. Por tema de comodidad, ¿eh? Pues yo creo que sí, eh. Pues yo creo que sí, eh. Yo creo que lo voy a hacer aquí abajo. A ver. ¿Lo puedo empalmar por aquí? Sí me deja, sí. Vale. ¿Lo puedo empalmar... Eh... ¿Por dónde lo puedo empalmar? Aquí. ¡Uf! Esto puede ser increíble, eh. Esto es increíble. Vale. Pues aquí vamos a hacer nuevas movidas. Nuevas movidas. Nuevos... Vamos a hacer la habitación de los cofres. Taquilla de almacenamiento. Vale. Vamos a pillar hierro. Y por lo pronto voy a hacer una taquilla de algas. Me faltaría uno de hierro. Que no pasa nada porque lo podemos sacar de, por ejemplo... Mmm... No hay... De esta, por ejemplo, ¿vale? Vamos a... Por ejemplo, sí, por ejemplo. Vamos a poner aquí... Vamos a poner los genéricos. Los vamos a poner aquí. ¿Qué os parece? Vale. Bueno, estas van a ser algas y vegetales. Perfecto. Pues vamos a introducir aquí todas las algas. Eso es. ¿Vale? Ahora sí que está bien chido esto, eh. De verdad, es lo que se necesitaba. O sea, un sitio... Lo pedí en un episodio anterior, creo recordar. Y os dije que necesitábamos esta movida para poder hacer que esto sea un poco más bonito, ¿no? Vamos a hacer algunas ventanas porque me da un poco... O sea, no me gusta que esto esté tan... Tan así, ¿no? Siempre está bonito tener un poco más de... Pues de luz. De luz. Vale. Y vamos a hacer ahora un huevo de... De pal techo. A ver. Vamos a poner un cristal. De hecho, lo podríamos poner todo de cristal. Así que era refacherísimo, eh. Vamos a tener una habitación de cofres que va a ser increíble, tío. Vale. Tenemos. Incluso hasta lo puedo poner hasta en el suelo, tú. ¡Qué refachatez! Y podría poner más ventanas... Bueno, voy a parar de fliparme, ¿vale? Voy a parar de fliparme porque lo que tengo que hacer también es el recolector de agua que me había olvidado. Sin problema. Eh... Silicio, magnesio y superaleación. ¿Tenemos silicio? No, tenemos silicio. Vale, pues vamos a pillar una superaleación. Vale. Y un poquito de silicio. Está yendo de noche. Pero no sucede nada. No sucede nada. Vale, la vamos a poner aquí mismo. Me llevo la botellita. La botellita no sé para qué la necesitaba. ¡Se me olvidó, güey! Se me... Ah, sí. Para hacer las muestras, ¿verdad? Pero las muestras ya las tengo hechas. ¿Cuánto te queda? 77%. Eh... Si construyo una cama, ¿puedo dormir? ¿Puedo pasar la noche? ¿Vosotros creéis que puede ser? A ver... ¿Cuánto pide de tela una cama? Pide tres. Vale. Y uno de hierro. ¿Puedo esquipear la noche? Vamos a probar. Es que si no... ¿La cama para qué vale? O sea, ¿la cama para qué vale si no es para esto? Digo yo que será para esto, ¿no? Ah, no. La cama no vale para nada, tío. La cama no vale para nada. O venga. A guardar la tela. Vale. Eh... Tenemos algas y vegetales. Podríamos hacer otro cofre de iridio y otro de uranio. Ok. Pero por el momento no podemos porque no tengo suficiente hierro. Estamos a punto de cruzar, eh. Me falta un 10%. Vale. Comida y bebida. Vamos a dejar agua aquí. La semilla esta la vamos a poner aquí. Ok. Ok. Vale. Tengo uno de fertilizante. Me faltan dos. Esto está a punto también. Me faltan dos berenjenas para poder hacer el fertilizante que me falta para el biodomo T2. Lo que no sé si tengo suficiente azufre. Sí, tengo azufre. Ok. Más o menos todo bien. Voy a ir a la... A la cueva a ver si ahí hay hierro. Vale, chavales. Para seguir haciendo, pues, más taquillas. A ver si aquí hay hierro. Vale. Hay bastante... ¡Oh! ¡Me ha sacado osmio! ¿Me ha sacado osmio, tío? ¿Por qué me ha sacado osmio? No sé por qué me ha sacado osmio. Hostia, tío. Mira qué pedazo de mar hay aquí, eh. Joder, chaval. Qué guapardo, eh. Estamos a punto de cruzar de era, eh. Y es bastante interesante saber qué cojones va a ser lo próximo. Ok. Vamos a hacer otra taquillita. Taquilla de almacenamiento. Bien. ¿Aquí qué podríamos poner? ¿Puedo hacer otra? Me falta uno de hierro. Fuck. Vale. Aquí ponemos algas y vegetales. Aquí podemos poner semillas. Eh... Semillas y qué? ¿Qué hay aquí? Y plantas, ¿no? Bueno, son todos semillas. Sí, Slay. Se van a llamar semillas. Esto lo deconstruimos. Perfecto. Semillas y... Semillas y semillas. A ver. Ahí está. Semillas y semillas, chicos, para que no se nos olvide, ¿vale? Que aquí hay semillas y semillas. Vale. Bien. ¿Puedo hacer otra, verdad? Sí, porque hemos deconstruido la otra movida. Ok. Vamos a hacer uranio. Vamos a hacer uranio. Bien. Vamos a transportar todo el uranio que hay aquí. De las varas y todo. Vale. Lo colocamos aquí. La verdad que está bastante más refacherita la sala esta, ¿eh? Así con... Uf, está muy guapa, ¿eh? Con cristales por todos los sitios. Vale. No sé si hay en otro sitio uranio. Creo que no. Aquí hay semillas que me las voy a llevar. Hablando de mis semillas, tenemos aquí un microchip que no me deja todavía, tío. No entiendo por qué, de verdad. Bueno. Metemos esto por aquí. Vale. Organizamos. Ahora sí. Está quedando mucho más bonito esto así. Vale. Esto me lo puedo llevar y lo ponemos ahí también. Por cierto, aquí hay una semilla que no sé qué cojones hace de aquí. Vamos a ponerla aquí. Y esto me lo... Me lo reviento. Vale. Eh... El cofre de tela. Lo vamos a poner aquí. La taquilla de tela. Está mal puesta. Lo acabo de ver. Efectivamente. Vale. Eh... Ahora sí. Metemos la tela y también metemos por las efigias estas. Vale. Tela. Vale. Eh... ¿Qué más? Esto me lo puedo llevar también. Importante. Vale. Vamos a poner... Eh... Hostias. Ah, vale, vale. Vamos a tirar esto. Vale. Sin problema. Y aquí vamos a poner... Podríamos poner... Osmio y azufre. Perfecto. Metemos el osmio y el azufre. Hostias. Vienen covetes. Vienen covetes. Vale. Vienen covetes. ¿Por dónde vienen? Hostias. Lagos 94, eh. Madre de Dios, chaval. Pero son cohetes... O sea, son asteroides normales, ¿no? Creo que sí. Vale. Eh... ¿Cómo vamos de electricidad? Vamos bastante sobraos. Vale. Osmio, azufre, tela, uranio... Eh... ¿Esto qué es? Iridio. Nos llevamos el iridio. Aunque el iridio estaría guay ponerlo al lado del uranio. Pero bueno. Da igual. Vale. Iridio. Iridio. Adentro todo el iridio. Creo que ya no hay más iridio, ¿no? Eh... No. Vale. Esto también me lo puedo llevar. Vamos a poner aquí superaleación. A ver. ¡Joder! Ahí está. Así queda... Queda demasiado junto, ¿no? Vale. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Las superaleaciones. Y las movidas estas de pioplástico. También las vamos a dejar aquí por lo... De momento. Aleación. Aleación. Y plástico. Es gracioso, ¿eh? Porque... Le he puesto la tilde a plástico, pero no a aleación. Aleación y... Plástico. Ok. Vale. Vale. Eh... Faltaría uno de aluminio, pero de momento lo voy a dejar... Eh... Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Esto por aquí. Y el microchip, pues... El microchip lo voy a dejar aquí también. Vale. Está ya la cosa bastante más organizadita, ¿eh? Ya iba siendo hora después de 10 episodios. Falta un 4% de lagos. Vamos a mirar si las berenjenas... Ya están. Ya han crecido, sí. Vale. Nos llevamos las berenjenas. Volvemos a plantar otras. Esto también está, ¿vale? Metemos otra de calabaza. Estas no. Pues ya podemos hacer... Eh... Otro fertilizante. Algas y azufre. Sin problema, amigos. Alguitas. Ahora, como lo tenemos... Eh... Bien. Uno, dos, tres. Y el azufre... Eh... Aquí. Una. Pues ya podemos hacer el biodomo T2, ¿eh? El biodomo T2. Cágate, lorito. Vale. ¿Dónde está el biodomo T2? Necesito azufre y dos super aleaciones. Sin problema. Uno y dos. Y azufre uno. Perfecto. Lo tenemos. Podemos construir el biodomo T2. Oh my gosh. Y vosotros diréis... ¿Y eso qué es? Pues es como esto, pero tres veces más grande. A ver si lo puedo... Ah, pues tampoco es tan grande. Bueno, será más potente, ¿no? ¿Lo puedo empalmar aquí? Sí. ¡Olé, chaval! Parece Atocha, tío. La estación de Atocha de Madrid. Que tiene esa movida por ahí. ¿Vale? Esto está... Esto está quedando ya... Qué bueno. Cuidado. Árboles. Abrir biodomo 2. Contenedor. ¡Ah! ¡Corteza de árbol! ¡Hostia! ¿Aquí tengo que poner semillas de árbol? Me estoy perdiendo, ¿eh? Creo que sí. Porque no creo que se puedan meter semillas normales, ¿no? Uf, está a punto de cruzar de... Estamos a punto de cruzar de era, ¿eh? A ver, vamos a probar. La verdad que lo dudo bastante. O sea, permitidme que lo dude esto, ¿eh? Ah, pues sí que se puede. Claro, y esto se multiplica por mil millones. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar las semillas. ¡Otra vez, tío! Vale, voy a pillar las semillas que más me dan. Que están aquí. Y las voy a meter en lo otro. 600%. ¡Joder, tío! ¿Por qué caen tantos meteoritos ahora de repente? ¡Joder, chaval! Vale. Vamos a meter esto aquí. Y no puedo verlo en ningún sitio cuánto me produce esto. Creo que no. ¡Joder! Hostia, me ha caído uno justo aquí. Me ha traído cobalto. Vale. 300. 300. Ahora sí, ¿eh? A punto de cruzar de... Yo creo que será a los 50 MTI, ¿eh? Hostia, tío. Vale. ¿Podemos hacer la cuenta atrás? Bueno, todavía queda un poco, ¿no? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 4. 3. 3. 3. 2. 1. ¡Hemos pasado a la fase de lagos! ¡Let's go! ¡Musgo! Recolector de agua de lago. ¡Musgo se... ¡Hostia! ¿Hasta dónde ha subido esto, tío? ¡Hostias! Ha subido que flipas el nivel, ¿eh? Ha subido que flipas el nivel. Dios, aquí hay un montonazo de agua ya, ¿eh? Vale. La nueva era es el musgo. ¿Qué pasa con el musgo? Que habrá que meterle muchísima caña a la biomasa, creo, ¿no? Creo que habrá que meterle a la biomasa. Vale, sin problema. A ver. Pilla, pilla. No sé si me va a entrar todo. Sí, sí, porque voy casi vacío. Vale, me queda solo uno. Ahí está. Vale. ¡Joder, chaval! Íbamos cortos de algas y ahora nos sobra. Está lloviendo. Vale, ¿qué tenemos que hacer con el musgo? Me han dado un recolector de agua, que no sé exactamente... Hostia, mira, aluminio. ¿Para qué? Vale, ahora lo voy a leer, ¿vale? Voy a dejar esto primero aquí. Aleación y plástico. Vamos a dejar todo esto. No me entra. No me entra. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Ok, a ver. ¿Qué me han dado nuevo? Esto. Recoge y filtra agua de las superficies del agua. Vale. Tengo suficiente bioplástico. Ni de coña, ¿eh? Y las pepitas de plástico, ¿cómo las conseguimos? Creo que en el laboratorio se pueden hacer, ¿verdad? A ver. Hostia, champiñón y silicio. Estamos bastante jodidos, ¿eh? Estamos bastante jodidos. Porque no tengo champiñones. No pasa nada. Eh... Comida. Vamos a dejar esto por aquí. Esto me lo voy a llevar. Vale. A ver. ¿Cómo podemos proseguir? No tengo ni idea, la verdad. Porque, eh... Aquí no me marca nada, ¿no? Musgo 0,87%. O sea, se supone que ahora, al haber lagos, sale musgo automáticamente. ¿O tengo yo que hacer que salga musgo? A ver, porque... Vamos a mirar aquí... Bueno, espérate. Igual puedo investigar el chip. A ver. Joder, ¿por qué no me deja investigar chips, tío? Estoy cabreando, ¿eh? Vale. Eh... A ver. Eh... Terraformación. Vamos a mirar... Cuarzo de pulsar. Esto no sé qué cojones es. Cohete esparcidor de semillas. Pues no me falta para llegar a esto. Oxígeno... Calentador T4. Vale. Creo que ahora simplemente lo único que hay que hacer es... Venera... Joder. 41. Creo que lo único que tenemos que hacer ahora es literalmente esperar. Creo. No estoy muy seguro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos... Eh... A ver. Podemos pedir 50 millones de cohetes. O podemos ir a buscar superaleaciones y bioplástico. Que por el momento es con lo que más jodido voy. Así que... Yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? Hostias. Deberíamos meter otro reactor nuclear, ¿eh? Tres varas de uranio y un polvo explosivo. Vale. Eh... Un polvo explosivo la verdad que ha sonado un poco mal. Dos de azufre y una de iridio. Voy a meter dos de azufre y una de iridio. Una de iridio y dos de azufre. No voy muy sobrao de osmio. No voy muy sobrao de azufre. No voy muy sobrao de nada, ¿eh? Polvo explosivo. Superaleación. Botellas de agua. Ok. Botellitas de agua. Esto no lo puedo hacer porque no tengo bioplástico. Vale. Vamos a ir a buscar bioplástico. Aunque creo que el bioplástico se encuentra... Ni pu... Ni idea. Perdonad. Ni idea. Superaleación. Dame una y dame tres varas. ¿Eran tres? Sí, chaval. Flipas. Uno, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¡Buah! Pues otro cohetecillo de uranio que se va a caer por aquí. Me cuentan a mí, ¿no? Por línea interna. A ver, ¿esto entra aquí? Sí, entra, sí. Bueno, a ver. Perfecto, chaval. Esto yo creo que lo voy a desmontar, ¿eh? Eso es. ¿Para qué? Es que el panel solar ya no hace nada. Genérico. Pues lo metemos todo aquí. Organizamos un poquito. Vale. Voy a ir a... A dar una vuelta. A ver si encontramos bioplástico. Me voy a llevar agua. Vale. Esto me lo llevo. ¡Wow! Agüiña. 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 Muy fresquilla. Agüita. Muy fresquita. Vale. Vamos ahí. Y me llevo dos. Vale, vámonos. Bueno. Me voy a llevar otro porque esta me la he bebido. Vámonos. Vale, voy a... Vamos a ir aquí detrás. Que había un montón de superaleaciones. Lo que no recuerdo por dónde narices entramos. Creo que hice un poco de parkour, ¿verdad? ¿Puedo entrar por aquí? No. Pues creo que no se puede entrar por aquí. Creo que hay que entrar por detrás. ¿Esto qué? Iridio. Y esto me lo llevo. Vale. Vámonos. Por aquí sí que se puede entrar. Aquí hay un montón de movidas. Vale. Hay un montón de aluminio. Pero a mí lo que me interesa es la superaleación. Espera que hay una caja aquí. Eso. Superaleación. Y uranio también. Me interesa la superaleación y el bioplástico. ¿Qué pasa? Que el bioplástico... Ni idea de dónde narices está, ¿eh? Es que me huele que por aquí tiene que haber algún cofrecillo así de oro, ¿no? Debería ir por arriba. Ahora subiré, ¿vale? Estoy investigando la parte de abajo. Que hay cajas. Que hay cajas interesantes. El Iridio no me lo llevo porque voy hiper sobrado de Iridio. O sea, es tontería. Es como tener una novia y buscar otra. Bueno. Y tener dos. No ha sido el mejor... Símil de la historia. Pero es que hace mucho tiempo que no vemos cofres de oro, ¿eh? Creo que por aquí ya empezaban a haber... Esto es. Superaleaciones. Que me voy a intentar llevar el máximo posible de superaleaciones. Aquí lo pillé todo, ¿verdad? Aquí me lo llevé todo. Si no todo, casi todo. ¿Vale? No me dejé nada. Aquí el microchip que no me deja decodificar. No entiendo por qué. Vale, todo esto está vacío. Esto me vale bastante verga. Puedo salir por aquí. Vale, esto también me lo llevo. Vale, esto también me lo llevo. Y aquí, aquí había... Uf, mira, mira, mira. Mira todas las superaleaciones que hay aquí. El bioplástico creo que me lo encontré siempre crafteado ya. Es decir... Hostia, el oxígeno. Creo que siempre me lo encontré crafteado. Nunca me lo he encontrado... O sea, nunca he crafteado yo... Uf, he cruzado de milagro, ¿eh? Vale, hay que ir con cuidado con el oxígeno porque no tengo más. Y me fundió la botellita. Vale, creo que por allí... Por allí hay más superaleación. 100% ¿eh? Lo que he pillado este camino no entiendo muy bien por qué tampoco. Pero bueno. No puedo saltar, ¿verdad? Al otro lado. O sí. ¡Ay! ¡Qué rabia! Bueno, no pasa nada. Tengo que salir. Tengo que ir a la nave a buscar oxígeno. Bueno, me podría construir una movida de estas aquí abajo. Uf, mira qué bien. Eh, bastante... Bastante worth, ¿eh? Bastante fructífera la salida esta que hemos hecho. Hemos pillado superaleaciones, hemos pillado de todo. Yo creo que por ahí arriba tiene que haber algún cofre de oro. Hace mil años que no vemos ninguno y eso me preocupa un poco. Pero... Vámonos. Por aquí atrás tampoco he investigado en exceso. En las montañas estas tiene que haber algo guapo por ahí. Aquí hay como un cañón. Todo raro. Y por ahí atrás hay para ir tan bien. Pero bueno, vamos para la base. Pillo oxígeno y... We have it. ¡Hostias! Mira dónde hay agua, tú. Esto no lo había visto. Se ha llenado todo esto de agua. Flipas. Flipas. Todo esto no lo había visto yo. Que por aquí no... Por aquí no había nada de agua, ¿eh? Y se ha llenado completamente todo. Vaya pedazo de base que nos hemos creado, chaval. Estoy orgullosísimo, ¿eh? Pero orgullosísimo, tío. Vaya basón. Ok. Vamos a organizar un poco todo. Plástico y superaleación. Va para aquí. Vale. Uranio. Creo que tengo para otra. Vamos a meter esto por aquí. Organizamos. Vale. Y me voy a hacer una botella de oxígeno por si acaso. Y comida voy sobrado. O sea, meto comida aquí y fuera. Vale. Agua también voy sobrado. El iridio. Vamos a dejar el iridio aquí. Vale. Pues bien. A ver. ¿Que nos falta algo por hacer? Creo que no. Esto todavía no me lo puedo llevar. Hemos hecho ya un montón de movidas. Creo que ahora simplemente hay que esperar, ¿verdad? Sí. Tenemos musgo 4%. No sé si esto de que salga musgo significa que va a salir musgo por todo el planeta. No tengo ni idea. A ver. Deberíamos potenciar un poco más la biomasa, ¿eh? Uy, 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 uy. Usar extractores de mineral en diferentes áreas para extraer minerales específicos. Y los cohetes son realmente importantes. ¡Bien! Me gusta que lleguen los consejos 7 meses más tarde. Después de que yo he hecho absolutamente todo sin necesidad de ningún consejo. ¡Grande! Este juego es la hostia. ¿Podrían llegar las comunicaciones antes? Vale. Tengo que hacer esto. Te pita de bioplástico. Creo que me voy a ir, ¿eh? O sea, me voy a ir a dar una vuelta. Sí. Me voy a pirar, tíos. Me voy a pirar, me voy a hacer bombonas de oxígeno y me voy a ir a tomar por saco. Vale. ¿Qué me falta? Me falta uno. Vamos a pillar esto. Vale. Me voy a ir a dar una vuelta. Vamos a investigar. Vamos a investigar, chavales. De hecho, me voy a hacer otra más, por si acaso. Por si acaso. Uno, dos. Uno, dos. Tenemos cobalto. Me hago dos más. Venga. Uno y dos. Esto bebo y como. Organizamos. El aluminio este lo dejamos. Y tengo comida bastante de sobra. Vale. Me voy a ir a las montañas esas a ver qué narices encontramos por ahí. Vale. Aquí, por lo pronto, ya hay un cofre. Bam. Super aleación. Microchip. Pim. Pam. Pam. Lo dejo por aquí, el aluminio. De momento, aluminio. No voy... No voy falto. Ok. Algún cofrecillo de oro estaría bien encontrarse, ¿eh? Sí o no, chavales. Sí, sí. La verdad, eso estaría bastante interesante. Por aquí... Esto no me he metido nunca por aquí, ¿eh? Pensaba que era una cueva. Vale. Simplemente es un cañón y ya está esto, ¿no? Bueno, ¿hay alguna movida por aquí? ¡Ay! No me lo puedo creer, tío. ¿En serio? ¿Un motor de cohete ya crafteado, colega? ¡Joder! ¡Vaya sobrada! ¡Vaya sobradísima, ¿no? A ver este. ¡Hostia, fertilizante, tú! ¡Fua, chaval! ¡Vaya sobradísima! Ahí ya estuve en la movida esa. A ver si hago una otra movida por ahí. Sí. ¡Uy, uy, uy! Lo que he visto por ahí. Cueva de iridio. Ahora vamos a mirar. Vale, cae aquí. Vale, perfecto. Porque necesitaba bioplástico. Me enchufo de oxígeno. Y seguimos. Necesitaba bioplástico, chicos. Y ya lo hemos encontrado. A ver aquí si hay algún cofrecillo guapo. ¿Algún cofrecillo guapo? No tiene pinta de haber... Hostia, aparece la cueva de Satanás. ¡No me lo creo! ¡Vara de iridio ya crafteada! ¡Joder! Este iridio no me lo voy a llevar porque no lo necesito. Vaya cueva más guapa, ¿eh? ¿Qué rollazo tiene esta cueva? Dios, ¿habrá alguna cueva de uranio? Tengo ni idea, ¿eh? Pero ojalá. Es que creo que... Tiene que haber algo por ahí para encontrar que me quede flipado. Bueno, encontramos una pu... ¡Ay! De milagro, chaval. Me lo llevo. Vale. Ok. Sigamos. Encontramos ya la puerta esa de color amarillo que no tengo ni idea de para qué sirve ni qué es ni lo que va a ser. Igual es algún... Easter egg o igual es alguna actualización que venga en el futuro. Ni idea. Pero aquí tenemos una navecita estampada con una comunicación, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! Tiremos todo. ¡Joder, chaval! Bueno, la tela... Es que la tela no necesito para nada, ¿verdad? Vale. Un número normal de naves de varias compañías han desaparecido en el sector E-City Alprime. Vaya allí y reúna toda la información posible. Objetivo principal. Investigar el sector es clarecer los motivos por los que algunas naves parecen haber desaparecido. Objetivos secundarios. Buscar informar de la presencia de cualquier forma de vida hostil. Identificar cualquier nave estrellada e informar a sus respectivas corporaciones. Crear un registro del parpadeo... No, del paradeo. Paradeo de todas las mercancías. No, del parpadeo. Vale. Eh... Hombre. Crear un registro del parpadeo de las mercancías... La verdad que no tiene mucho sentido. No hay nada más por aquí. Nice. Hemos encontrado cosas muy guapas, eh. Hemos encontrado cosas muy guapas, tío. Vale. Vamos a hacer una cosa... ...para que me entren estos dos de uranio. Necesito una mochila más grande, eh. Vale. Creo que me lo he pateado ya todo esto. ¿Eh? ¿De qué? ¿Y este? ¿Y este color aquí? ¿Este cambio? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Otra... Ostia, tío. Estoy jodido. No puedo... Bueno, sí. Lo puedo tirar esto. Eh... Pueblo explosivo. Microchip. Me lo voy a llevar. Los microchips son importantes. Aunque no me deja... No voy a investigar ninguno Súper aleación Vale ¿Qué más hay por aquí? Esto parece que empalma a otro lado, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada Osmio Hay muchas cuevas de osmio Vamos a ir por aquí Porque creo que me va a dejar arriba Perfecto Ah, mira, ¿dónde me deja esto, tío? Joder, esto casi ni se ve Se puede cruzar ¿Cuánto tengo de oxígeno? Tengo tres más Vale, tengo de sobras ¿Puedo subir por aquí? Sí Detrás de esto, ¿qué hay? Pues el mapa es enorme, ¿eh? Hostia, tío Mira qué montañas hay aquí, tío El mapa es enorme No creo que haya nada por aquí, ¿verdad? No tiene mucha pinta Me molaría poder sobrevolarlo más alto todavía A ver, estas montañas Se ha tocado un poco tocanarices, ¿no? Porque no hay absolutamente nada Por aquí tiene que haber algo, ¿eh? Joder, vaya Vaya horror andar por aquí, ¿eh? Con el jetpack Se me para cada dos por tres ¡Uy, uy, uy! ¿Y esta tormenta? ¿Y esto todo rojo? No veo nada, ¿eh? ¡No veo nada! ¡Estoy ciego! Vamos a ver ¿Dónde narices llego? No sé si me ve Es que no sé si me va a dar el oxígeno suficiente Es que esto ¿dónde me manda, tío? No puedo pasar de aquí Hay una barrera invisible Hay una barrera invisible No se puede pasar Pero esto da... No sé dónde da Igual alguna expansión futura, ¿eh? Porque esto tiene pinta de que no está acabado Esto está hecho en el Unity Así rápido y corriendo Pero esto lo hice yo en una práctica Porque la gente que no lo sepa Yo estudié... Tengo un grado superior de diseño y creación de videojuegos Y una práctica que tuve que hacer Era más o menos esto, ¿eh? Un terreno así montañoso O sea, esto está hecho rápido Texturizado y pa' casa Bueno, pues nos vamos Venga, vámonos para la nave Porque voy petadísimo Así que me interesa Irme para la nave rápidamente Vaciarme todo Y ver cómo va... ¡Hostia! ¡Hay cómo! ¡Hostia! ¡Mirad! Hay como un rastro de un gusano enorme, ¿no? ¿Qué es esto? Esto no es normal, ¿eh? Este rastro así de gusano enorme ¿Qué cojones es esto? Es como... Es como un rastro de gusano, ¿no? Como si por aquí hubiera pasado alguien A ver, alguien no Un gusano Bueno, que un gusano también es alguien Y se pierde aquí Vale Pues nada, me voy para... Para la base Venga Pues ya hemos llegado Con el oxígeno justo Pero hemos llegado A ver 8% Tampoco va tan lento, ¿eh? Vale ¿Qué tenemos? Varas de iridio Lo dejamos todo por aquí Pam, 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 pam Tenemos uranio también Pam, pam, pam Vale Uranio, iridio Lo organizamos bien Y tengo un huevo de microchips No me va a dejar Investigar ni... ¿Por qué? 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 ¿Por qué no me deja investigar los microchips? Tío, tengo un montón, ¿eh? Mira cuántos microchips tengo, joder El motor de cohete Lo voy a dejar aquí Y el fertilizante Aleación Superaleación Y bioplástico Vale, el bioplástico Lo necesitaba para hacer esto O sea, ya puedo hacerlo Antes de irme lo hago ¿Vale? Y uno de aluminio Y uno de magnesio, ¿verdad? Aluminio Agnesio Ok Lo tengo todo Sí Vamos a reconstruir A reconstruir, no A construir el recolector de agua, mejor dicho Si yo meto esto aquí encima Esto va aquí Sí No va... No va aquí Vale, va aquí Y esto me da agua Esto me da agua Vale Y nada más Y me quita energía Vale, esto chupa agua del lago Y me da agua Pura Como esto Pero supongo que más eficiente Vale Organizamos todo, chavales Y se acabó Lo que se daba Guapos Y guapas Las semillas Las semillas y semillas Van aquí El uranio va aquí Y la superaleación Hostias Cuidadito, eh Cuidadito con las superaleaciones, eh Semillas y semillas Vamos a poner el fertilizante aquí también Vale Pues muy bien, chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado La verdad que Bastante interesante Bastante interesante Hemos encontrado hasta un motor de cohete entero Para poder lanzar otro cohete Eso va a ser bastante fácil Para poder potenciar un poquito, pues Por ejemplo El calor Bueno, o la presión Aunque la biomasa y el oxígeno Tenemos que subirlo, eh Musgo ya casi un 10% Vamos, viento en popa No está nada mal Nuestro increíble planeta Mi increíble base Que también es vuestra Dicho esto, chavales Espero que os haya gustado Like, suscripción Activad la campanita Si queréis ver más vídeos de Planet Crafter Y si llegamos a 5.000 likes O 6.000 likes Lo más rápido posible Pam Otro episodio de Planet Crafter Un besito Nos vemos La próxima Adiós Chau